En ese ámbito, en esa línea que se acaba de marchar. Mire, yo lo que me encontré con Catamarca es una potencia, primero de gestión social, de gestión ambiental y un rol de una provincia, una potencia minera sin igual. Y me parece que con un sentido altísimo de la responsabilidad, porque hay la gestión del desarrollo provincial, una gestión social, una gestión ambiental, una procesión de futuro. Que veo que Catamarca está recuperando un lugar que no tenía en el gobierno de la disponibilidad de recursos que las provincias tienen. Porque yo soy del interior de la provincia, muchas veces con ojos capitalinos juzgan la realidad de cada una de nuestras provincias. Y ahí entramos en dificultades, pero no evalúan cómo vive la gente, cuáles son sus objetivos, sus aspiraciones. Yo veo, la verdad, Catamarca en un liderazgo minero que me sorprende gratamente. Y me sorprende gratamente el modelo de gestión ambiental, el modelo de gestión empresarial. Sin duda es una provincia que hay que mirarla para aprender de cómo se reconfiguró en estos tres años su estrategia presente y futuro. Lo que la gobernadora nos comentaba, la posición estratégica de la provincia con respecto a la participación de nuevos emprendimientos, es lo que uno imagina para la Argentina en su relación con el capital privado y con la inversión. Y si es la cadena de desánimo, ¿por qué cree que tiene algún tipo de autoridad para hacer este tipo de inversiones? Mire, es evangélico, yo no voy a perder tiempo criticando a nadie. Nadie puede mirar el ojo, cuando dice la paja de los bajeros, sino mira el tronco que tiene en el propio. Yo soy un argentino y tengo el honor de haber sido convocado por la presidenta para presidir la Cámara de Diputados. Yo creo en tres cosas, mire. Cualquier militante, si me preguntaban cuando era militante del municipio quería ser presidente de mi pueblo. ¿Por qué militaba? ¿Por qué tiene sueño? ¿Por qué no cree que...? Hoy creo, aspiro por supuesto como cualquier militante a conducir la Argentina. Pero depende de Dios, del pueblo y en mi caso de la presidenta de la República. Por eso lo menos importante es la aspiración individual. Lo más importante es cómo contribuimos para que el liderazgo que Néstor y que Cristina llevan adelante en la Argentina se consolide. Y déjeme decirle algo como argentino, ver, escuchar la fibra del modelo catamarqueño. La fibra y la visión y el coraje con que se asume el desafío del presente y del futuro es lo que a todos nos hace soñar que queremos ser parte del futuro que viene. Pero vendrá para añadidura. A mí lo que menos me importa es el destino individual. Yo creo que quien conduzca la Argentina y quien surja de nuestro espacio tiene que sintetizar una mirada generacional y un desafío de la Argentina que viene que es un poco la catamarca que viene. Ahora que estuve charlando con la gobernadora fue un transporte a un futuro con ilusión y expectativa de Catamarca. Y esto esperemos que quien nos represente a nosotros lidere esta iniciativa del futuro. Diputado, más allá de... Al final es presidencial o no, porque me voy a ir a la palabra. Es presidencial o no. Eso lo valoran ustedes, no yo. Mire, el Papa Francisco dice que las autorreferencias y autoproclamaciones no sirven. Bueno, usted también debe de las sueñas. Perdóneme, por eso. Los pueblos, mire, no podemos tener una democracia de candidato. No es un desfile de moda. Nosotros necesitamos liderazgo que conduzca a la Argentina. Y a mí me van a encontrar en esa dirección. Pero yo soy parte de un equipo que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo creo yo, no tiene... Es una opinión mía. La gran electora en este proceso político se llama Cristina Fernández de Kirchner. A mí me conduce la presidenta. Me parece casi una irreverencia histórica presidiendo un poder, como es el legislativo, anteponerlo individual. Si yo soy capaz de generar la certeza que puedo liderar este proceso, voy a ser. Pero en eso también está ahí arriba y el pueblo. Mire, los hombres públicos que asumimos la política como vocación, sabemos dos cosas. Que la política es una vocación y la vocación supone un llamado. De Dios o de la propia conciencia, en el lugar que uno lo quiera poner. Y uno tiene la obligación de ser fiel de ese mandato. El pueblo nos va dando las voces a los dirigentes políticos, que veremos en esto, del camino a seguir. Por eso, no es lo personal lo que importa. Lo que importa es lo colectivo. Nos decía, diputado, más allá de la expo productiva, hoy es el lanzamiento del Movimiento San Martín acá en Catamarca. ¿Qué representa el Movimiento San Martín? ¿Qué constituye el Movimiento San Martín? Mire, esta visión. San Martín es de todos, es de la patria. Argentina va camino al bicentenario. El Movimiento San Martín tiene que ser el pacto que contribuye, que ayude en esta gestión política, en este momento histórico de la Argentina, al desafío y a la visión del futuro. Diputado, ¿qué nos puede comentar respecto a la última sesión de Cámara de Diputados en cuanto a la aprobación de la ley de pago soberano? Y que son momentos, que la segunda vuelta de obligado. Yo le decía a la Presidenta, estos son los momentos históricos donde rompemos las cadenas que nos atan. Sobre todo el pensamiento. O tenemos una visión patriótica que defiende el interés de la patria, o tenemos la mezquindad de estar criticando y anteponiendo. Pero recuerden esto, yo creo que son momentos históricos que no se puede sobredimensionar en el presente. Pero la posición de nuestra Presidenta, incomprendida, agraviada, descalificada, hoy en Naciones Unidas tuvo una victoria y un reconocimiento de los países de la tierra que hablan de una nueva relación y de una nueva función del sistema financiero internacional. Y de una reafirmación de la política y de la soberanía de la política sobre el mercado. Creo que el triunfo es un triunfo de la política. Es un triunfo del Estado como garante del bien común. Y que no medimos el impacto en el presente. Creo que en los tiempos que vienen se va a poder evaluar el impacto de esta decisión de la Presidenta. El coraje de mantenerse firme. Por eso, yo soy hijo de una portera. Me creo, me llama sola, me creo. Y yo admiro mucho el rol de las mujeres por las convicciones que nuestras mujeres tienen. Y esto es la Presidenta y esto es Lucía. Cuando marcan una dirección, van en esa dirección contra todas las tempestades. Y lo que finalmente da resultado es cuando los dirigentes no traicionan el mandato que se les fue encomendado. Porque saben dónde está el interés general y el bien común para un país o para una provincia. ¿Sigue siendo Santiago Vestero en Nueva Capital? No mía, no mía. Es una impertinencia. La Presidenta es quien originó esto. Supuestamente ahí hace su campaña. No, no, no. Una reunida más y vamos a reunir. Perdóname, sobre la campaña, mire. No hay mejor campaña que lo que uno transmite. No hay mejor campaña que la gestión. Yo soy crítico de las autoproclamaciones individuales. Profundamente crítico. Me parece que anticipar tanto tiempo, hablar de uno, mire, el pueblo está preocupado en su propio destino. Y el próximo Presidente va a ser quien interprete la expectativa del pueblo. Así que me parece que lo personal no cuenta. ¿Pero lo vamos a tener más cerca? ¿Pero lo vamos a tener más cerca por eso? Pero perdóname, ustedes vieron la luz a la independencia de la patria. Si no sería por el norte argentino. No seríamos independientes. Hay una deuda histórica para el norte. Pero esto olvídese del lugar que me toca. Yo soy diputado de la Nación y tengo una visión federal. Y el unitarismo, que formalmente nuestra Constitución habla de un país federal. Es la deuda pendiente. Seguimos siendo un modelo unitario. Tenemos que reemplazar también ese capital. Como presupuesto. Pero no solamente el problema es tolerar la capital. Es la visión con la cual los dirigentes miran a la Argentina. Este es el problema. Mientras el sistema se siga reproduciendo por derechos, por izquierda, en los mismos lugares se forman. Lo terminan gobernando en la Argentina, funcionarios, ministros, secretarios, que no conocen el país profundo. Entonces vienen hablando macana y tomando decisiones equivocadas a lo largo de la historia. Y hacen tanto a los lados por atienda en Buenos Aires. Hay que tratar de que atienda en el interior. Y va a atender porque este siglo es el siglo de América Latina y este tiempo es el tiempo de los recursos naturales. Perón decía, con esa visión estrategia que tenía, mire, el siglo XXI nos va a encontrar a nosotros con todo el potencial para desarrollar los recursos primarios. Seamos inteligentes en el cuidado y seamos cuidadosos en el medio ambiente. Porque el siglo XXI nos va a encontrar a nosotros en nuestro esplendor. Porque este tiempo llegó y se necesita dirigentes que consentive responsabilidad social. Y representantes de interés del pueblo gobiernan la paz. Y es lo demás que importa. Y estamos en eso, estamos en eso, estamos en esta hora. Tenemos muchos temas de agenda interesantes, presupuestos, etc. Ya estuvieron los diputados con la gobernadora taladrando la cabeza para la discusión del próximo presupuesto. Así que después seguiremos charlando. Gracias.